Hace poco más de un mes que China se vio afectada por el nuevo brote de coronavirus. En este periodo de tiempo, el gigante asiático ha alcanzado logros sustanciales. China ha intensificado los esfuerzos por controlar la propagación del nuevo coronavirus. Y esto se evidencia en Wuhan, epicentro del brote, donde se han renovado y construido 86 hospitales designados y 16 hospitales temporales. Ahora veamos un pequeño documental sobre este nuevo brote de coronavirus. Enriquezio, los hospitales de la Paz y se puede controlar el brote de coronavirus. ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero la construcción de solo un nuevo hospital no era suficiente. Por eso se planteó levantar un segundo hospital de emergencia con capacidad para otras 1.600 camas. En la víspera del Año Nuevo Chino, una noche de reuniones familiares, más de 1.200 trabajadores sanitarios de toda China se movilizaron para ayudar a Wuhan. El día de Año Nuevo, el presidente chino, Xi Jinping, presidió una reunión del Comité Permanente del Buro Político, del Comité Central del Partido Comunista de China, en la que enfatizó que la seguridad y la salud eran la máxima prioridad y que contener la epidemia era una tarea primordial.